Bueno, como decíamos, este espacio es de Comunidades de Emprendizaje Social, CEPs, la hacemos llamar, y son espacios formativos colectivos que permiten trabajar la idea de negocio, ¿no? Nos encontramos una o dos veces por mes en este espacio de los miércoles por la mañana, donde tenemos el objetivo que es un espacio de reciprocidad, donde tratamos de acercar de forma real a proyectos o, digamos, ideas, iniciativas o algunas herramientas que puedan servir para vuestros proyectos y ideas de negocios que están montando. También es un espacio que después de haber asistido aquí, pueden acceder a las asesorías personalizadas, ¿sí? En esta oportunidad nos encontramos con Lucía Gómez, que es parte de la Fundación de Finanzas Éticas, que tiene formación en Administración y Dirección de Empresas, Experiencia en el Aseguramiento de Proyectos de la Economía Social y Solidaria, y nos va a contar un poco qué son las finanzas éticas, cómo son fuentes de financiación para vuestros proyectos, ¿sí? Entonces la idea es que Lucía nos empiece a contar, como decimos, un espacio cercano, y donde podéis interrumpir, hacer vuestras preguntas, sin problema, ¿sí? Así que, para no perder más tiempo, le damos la bienvenida a Lucía, y les digo que va a ser un placer y no va a ser, digamos, acercar cada vez más a esta forma de financiación y esta herramienta tan interesante que son las finanzas éticas. Así que, sin más, Lucía, bienvenida. Hola, muchas gracias, Romina y Julio, por invitarnos, ¿no? A la Fundación y a mí. La Fundación Finanzas Éticas, bueno, está vinculada con Banca Fiare, ¿no? Que ya muchas ya lo conoceréis. Lo que ha dicho Romina, por favor, interrumpid cuando queráis o preguntad o levantad la mano como sea el protocolo por acá, ¿no? Y, bueno, que espero que os sea de utilidad. Vamos a ir viendo un poquito. A ver, os voy a compartir. No os voy a ver las caras. No me gusta seguir la presentación porque luego no soy capaz de veros las caras, pero bueno. A ver, os comparto por aquí y ya me imagino... Ah, mira, sí que os veo, os veo. Fenomenal. Pues, ¿lo veis vosotras? Sí, de acuerdo. Pues, nada, un poco el... El objetivo... A ver, os voy a poner un poquito en contexto la Fundación, ¿vale? Y Banca Ética, Fiare, es un grupo que es italiano y español, ¿de acuerdo? La idea es, bueno, ofrecer servicios de financiación desde la perspectiva ética, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver hoy a lo largo de la sesión profundizar un poco en qué significa eso, ¿vale? Y cómo es esa relación con las finanzas éticas. Fiare es la marca de Banca Ética en España. Lleva ya funcionando desde con la primera... De forma formal, ¿vale? Porque se fundó hace 20 años, pero de forma con oficina es desde 2014. Además, en el grupo Banca Ética también hay un servicio o una entidad que se dedica a hacer microcréditos en el sur, ¿vale? Esto funciona desde Italia. También hay una sociedad de gestión del ahorro ético, ¿no? Y, bueno, se llama Ética Fans aquí en España simplemente porque lo conozcáis, ¿de acuerdo? O sea, porque sepáis quiénes forman parte de este grupo. Y luego estamos las fundaciones en Italia y en España. ¿De acuerdo? Pero el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Es poner en marcha o apoyar esas iniciativas de financiación ética, sobre todo para proyectos del tercer sector, ¿no? Y de la economía social y solidaria. Que al final, bueno, pues esto surge como esa necesidad del tercer sector por acceder a financiación en condiciones, ¿de acuerdo? Y también que, bueno, pues con unas ciertas características. En España, Fiare y la Fundación Finanzas Éticas pertenecemos a diversas redes. En algunos espacios, bueno, pues se participa desde Fiare, desde el banco, y en otros espacios participamos desde la Fundación. Pertenecemos a REAS, ¿de acuerdo? Que, bueno, ya muchas la conocéis. Es la red de economía alternativa y solidaria. También formamos parte de CEPES, ¿de acuerdo? Para, bueno, pues formar parte, ¿no? De esa economía social también del Estado. También formamos parte de FEBEA, que es la federación, luego veremos un poquito más qué es esto de FEBEA, ¿no? La Federación de Bancos Éticos y Alternativos en Europa. De Shareholders for Change, que también, bueno, la fundación en Italia fue fundadora, ¿no? De esta agrupación que, bueno, hacen procesos de accionariado activo, ¿de acuerdo? Es decir, es formar parte de los accionistas de algunas empresas para pedir cambios desde dentro, ¿no? También se hace ese accionariado crítico, ese accionariado activo. Por otro lado, también pertenecemos a Finance Watch, que también se hace incidencia en cuanto a la regulación financiera, ¿de acuerdo? La Asociación Española de Microfinanzas, que pertenecemos desde el año pasado, porque también, como contaremos, tenemos algunos fondos y desarrollamos, queremos desarrollar las microfinanzas desde la fundación. Y también desde Redefes, porque también funcionamos en torno a la educación crítica en economía y en finanzas, ¿de acuerdo? Porque, como ya muchas sabéis, la educación es la base de todo, ¿no? Y si desde pequeñas o desde a niveles más de instituto o también incluso desde la universidad, ¿no? Porque también hacemos cursos de experto universitario, pues, bueno, pueden cambiar mucho más las cosas. Entonces, bueno, nada, simplemente contar que en la Fundación Finanzas Éticas, con todo lo que he contado anteriormente, trabajamos en torno a esos tres ámbitos de educación, de activismo y de actividad parabancaria. Yo, en concreto, estoy más en la parte de actividad parabancaria y lo que tratamos desde ese ámbito es de ofrecer esas herramientas de financiación complementarias al crédito, ¿vale? Por ejemplo, como puede ser lo que ofrece FIA de Banca Ética y lo hacemos investigando, ¿no? Cuáles son las necesidades y poniendo en marcha proyectos piloto o no tan piloto para complementar esa financiación. Nuestro objetivo es las entidades de la economía social y solidaria y las empresas sociales, ¿no? Por ampliar un poquito el espectro. Lo hacemos a través del sistema de ayudas reintegrables, que pueden ser, bueno, los podemos llamar microcréditos, ayudas reintegrables, luego veremos un poquito esa diferencia, ¿no? Si la hay, según se quiera ver. También estamos poniendo en marcha pilotos de microaportaciones al capital de entidades de la economía social y solidaria, que muchas veces, bueno, suena un poco raro, pero también es una herramienta que veremos que es muy interesante. Y también tenemos una colaboración en estos momentos con un fondo de inversión de impacto italiano y que, bueno, pues es otra de las herramientas, ¿no? Que también tocamos. Hoy vamos a ver un poco la definición, la historia, el marco, la dimensión de las finanzas éticas, qué instrumentos nos podemos encontrar como para nuestros proyectos de emprendimiento dentro de la financiación o marcados en la financiación ética. También eso en función un poco de las características del proyecto, del tamaño, de la ubicación geográfica, de la sensibilidad de cada proyecto, ¿no? De la capacidad de endeudamiento. Luego eso, también veremos algunos consejos o algunas cosas, algunas consideraciones para ese acceso a la financiación ética y algunos complementos de financiación para la economía social y solidaria. Aquí sí que pasaremos un poquito por encima, pero para que suenen y los tengamos presentes a la hora de elaborar nuestras opciones de financiación. El objetivo de hoy es, sobre todo, conocer y comprender las finanzas éticas para que tengamos más facilidad en el acceso a estas, ¿de acuerdo? Porque sí que es importante ese conocimiento. Las finanzas éticas son bancos, son fondos, son entidades que ofrecen financiación, ya sea regulada o no regulada por el Banco de España, pero que tienen una sensibilidad muy especial, al igual que los proyectos que vosotras estáis poniendo en marcha, ¿no? Entonces, es importante conocerlas, conocer la filosofía, conocer los principios, interiorizarlos y ver cómo alinear nuestros proyectos también, igual que lo estáis haciendo con la economía social y solidaria, hacerlo también por esta parte, por la parte de la financiación, ¿de acuerdo? Eso es como un aspecto muy importante que hay que a veces cambiar un poco el chip o interiorizarlo, ¿no? No es solo pedir dinero, sino que es formar parte de ello, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo un poco a ver si nos acercamos a ese concepto. Entonces, yo quería preguntaros, a ver si, no sé si, como es la forma más sencilla, ¿qué entendéis por finanzas éticas? A ver si alguna queréis contestar o, bueno, sin presión, ¿eh? O sea, si queréis aportar y si no, por ver un poquito el punto de partida. Así que si alguna quiere tomar la palabra. Bueno, pues yo voy a decir algo. Yo entiendo, básicamente, pues el hecho de tener acceso a medios económicos con unos criterios que responden, evidentemente, con unos criterios, pues unos criterios eso, éticos, ¿no? Unos criterios que no realmente cualquier empresa puede acceder, sino que tiene que tener una serie de características para poder acceder a este tipo de medios económicos. Eso es lo que entiendo por ello. Fenomenal. Esa es una de las partes, efectivamente, ¿no? Es, desde tu punto de vista, es desde el acceso, ¿no? Yo te lo digo desde la oferta, ¿no? Es el, eso sería el destino del dinero. Es, ¿dónde? ¿Dónde se pone el dinero? Muy bien, Mónica. Si alguna más queréis aportar algo. Y si no, continuamos, ¿eh? Si no, no hay ninguna presión, no hay nada. Era simplemente por haceros participar, que si no parece que a veces soltamos aquí un rollo. Bueno, lo que no es, lo que no son las finanzas éticas, no es ni caridad, no es prestar a tiempo y no es dar dinero a cualquiera que pasa, ¿no? Efectivamente, como comentaba Mónica, tienen que cumplirse una serie de criterios, tanto económicos como con cualquier financiador, ¿vale? Porque un banco o una entidad financiera tiene que ser sostenible y además los proyectos tienen que ser sostenibles porque no olvidemos que el objetivo de poner un negocio es generar un empleo de calidad y estable, ¿no? Y duradero a lo largo del tiempo. Con lo cual tenemos que garantizar esa estabilidad por el bien del banco y por el bien de la iniciativa. Es algo de mutuo acuerdo y por el bien de ambas partes, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando preguntamos además en los institutos o en las universidades, muchas veces piensan que un banco ético es alguien que va dando dinero por ahí, ¿no? Y no, no lo es. Entonces, siempre se intenta como sacar esa imagen. Entonces, bueno, lo que sí son las finanzas éticas, ¿no? Es un poco como lo que plantea la economía social y solidaria, de dar la vuelta a la ecuación, ¿no? Y poner las personas en el centro y que el dinero sea un medio, no un fin, ¿no? Como hacen las finanzas convencionales. Si vamos a cualquier banco convencional, lo que buscan es maximizar ese beneficio, ¿no? Para los accionistas del banco. Sin embargo, en un banco ético o en una entidad de finanzas éticas, eso no va a ocurrir. Lo que se busca es utilizar el dinero para la mejora de las personas y los colectivos, ¿no? Trabajar desde la inclusión financiera, pero no solo de la inclusión financiera a nivel de personas que están excluidas financieramente, que también, que es lo que se persigue, sino también a nivel proyectos. Como os comentaba antes, el Banca Ética en Italia, cuando se formó, fue porque las entidades del tercer sector no podían acceder a financiación. Entonces, hablamos un poco de inclusión financiera, de proyectos que necesitan financiación y que van a un banco y el banco no entiende ese impacto social y medioambiental que tiene el proyecto. Y, bueno, pues ese es el... También hablamos de inclusión financiera en ese sentido. El proyecto, como voy a decirlo todo el rato, tiene que ser sostenible económicamente. O sea, no se da dinero a cualquiera, ¿vale? Y pone a las personas en el centro. Todo esto se construye en base a unas relaciones de confianza, ¿de acuerdo? Es decir, habrá herramientas que pidan garantías y que pidan avales y que... Pero lo más importante de todo es esa confianza ofrecida por el proyecto y también por la entidad financiera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno... Sí, sí, claro. Sí, sí. Cuando estás hablando de esto, de la sostenibilidad económica, ¿con esto quieres decir que el criterio para la entidad que financia no es un criterio... Es decir, la entidad no pierde dinero al hacer la financiación, pero tampoco lo gana? O sea, ¿quieres decir que esto... ¿Sabes qué quiero decir? Sí, la entidad financiera lo que tiene que buscar es que el proyecto no vaya a desaparecer y que tenga una capacidad de devolución del dinero que ha prestado, ¿de acuerdo? O sea, tiene que asegurarse esa devolución. Se van a aplicar unos intereses, se van a aplicar unas comisiones, pero ese dinero... Claro, el banco tiene que ser sostenible, ¿no? Tiene que tener unos ingresos, pero luego una de las características es que no va a repartir ese beneficio. Si lo hay, si hay beneficio, se va a reinvertir en el banco para poder seguir, ¿de acuerdo? Eso es importante siempre. Cuando montamos nuestros proyectos también tienen que ser sostenibles, ¿no? Vale. Y... Uy, aquí. Y entonces ya pasamos a los principios, ¿no? Que rigen las finanzas éticas. Lo que sí que os invitamos, ¿no? Es a interiorizar estos principios porque, bueno, es una forma de comprender la filosofía y de luego a la hora de acceder tener claro cómo... Por qué principios se mueven, ¿de acuerdo? Y cómo vamos a alinear nuestros proyectos con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los principios es la búsqueda del interés común, ¿de acuerdo? Se busca el interés de la sociedad, como ya comentábamos, o de colectivos vulnerables. Entonces, bueno, pues ese es uno de los principios más fundamentales, la búsqueda del interés común, como ya hemos comentado. Además, eso se evalúa, además de la sostenibilidad económica, se evalúa ese impacto social y medioambiental en la concesión de la financiación, ¿de acuerdo? Se busca financiar la economía real, no la economía especulativa ni la economía de burbujas, sino la economía real. Es decir, vuestros proyectos, cualquiera de vuestros proyectos son de la economía real, ¿de acuerdo? Y que tengan un impacto positivo en la sociedad también. Es decir, se busca que el destino del dinero, como comentaba antes Mónica, sea ese. También se controla el origen del dinero, ¿de acuerdo? No se aceptan fondos de dudosa procedencia, es decir, que si vosotras accedéis a la financiación ética, vais a tener garantizado que el origen del dinero no proviene de fuentes extrañas, ¿no? Además, uno de los principios también es la naturaleza colectiva, ¿de acuerdo? Son proyectos, cuando se consideran, luego veremos un poco el marco, ¿no? Y las diferencias también. Esto es cuando estamos hablando de finanzas éticas en el sentido, por ejemplo, de FIARE, banca ética, ¿no? Las personas que acceden a la financiación suelen ser socias, bueno, tienen que ser socias del banco, pero no por aportar recursos, sino por aportar esa creación colectiva del proyecto, ¿de acuerdo? Se cree en esa democracia interna, en que como socias podáis acceder a las votaciones, a las asambleas del banco, ¿de acuerdo? Y que podáis hacer esas aportaciones en la construcción de este modelo, ¿de acuerdo? Se busca ese diálogo continuo. Entonces, esto es un aspecto muy importante y muy característico de las finanzas éticas que buscan la transformación social, ¿de acuerdo? Y luego también, bueno, pues tiene que haber una coherencia en el uso del dinero, ¿de acuerdo? Se tienen que respetar unos valores como la transparencia, un buen gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en FIARE vais a ver siempre las financiaciones que se otorgan. También en otros bancos, en COP57, también se anuncian todas las financiaciones. Y tiene que haber una equidad y un buen trato a las personas con las que se relaciona, a clientes, a socias, a trabajadoras, ¿de acuerdo? Tiene que haber esos principios también de la economía social y solidaria. Entonces, por dar un poco de contexto de las finanzas éticas. Voy a ser muy breve con la historia que sé que a veces aburre, pero es muy interesante también ver que las finanzas éticas siempre han estado ahí, ¿no? Se empezó un poquito, lo que pasa es que en los últimos años ha habido un poco, se han desvirtuado el uso del dinero. Entonces, se ha manipulado todo y parece que esto es una cosa muy novedosa, pero no, esto es como deberían ser las finanzas. Entonces, en el siglo XV y en el siglo XVI ya existían los montes de piedad que se buscaba democratizar el acceso al crédito, evitar esa usura que se estaba observando, ¿no? Y entonces aquí sí que eran entidades religiosas sobre todo las que se encargaban, ¿no? De estos montes de piedad. Entonces, porque ya sabéis, bueno, pues que en la religión hay el tema este de la no usura, bueno, entonces pues era un poquito el origen. Ya en el siglo XVIII y XIX empiezan a surgir las cajas rurales y los bancos cooperativos y aquí ya se empieza a hablar de la participación, de la autoorganización comunitaria, ¿de acuerdo? Es como un segundo paso o algo que se observa en la historia. En el siglo XIX y en el siglo XX comenzamos a ver cajas de ahorro que buscan eso, fomentar el ahorro popular entre las clases, pues ya un poquito más bajas y, bueno, ampliar esos servicios financieros. En los años 70 y 80 ya encontramos las primeras experiencias de finanzas éticas a nivel mundial como EcoCredit, ¿no? En Países Bajos. Las mutuas autogestionadas en Italia, que es el origen de banca ética, por ejemplo, está ahí. También en COP57 se inspira en ella. El Gramen Bank, que, bueno, en este caso habla de, este, se funda, ¿no? Para ofrecer microcréditos en el sur y también empiezan a surgir grupos anti-aparheit en Estados Unidos que, bueno, que ya empiezan a decir, empiezan a presionar diciendo no quiero que se invierta en el aparheit, ¿no? En Sudáfrica, por ejemplo. Es como el inicio, ¿no? De esa presión de no, con mi dinero no, que decimos. Y ya en los años 80-90 se fundan algunas entidades financieras ya como tal como las conocemos hoy, ¿no? Como Trio 2, COP57 o Banca Ética. Que suelen ser los bancos a los que accedemos aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, nos gusta también enmarcar un poco las finanzas éticas. Como veis, están aquí en este circulito marcado en naranja, ¿vale? Y las enmarcamos dentro de un universo mucho más amplio, ¿no? Y que ahora vamos a ir viendo una a una para que, sobre todo, por ubicarlas, ¿no? Por tener un poco esas diferencias entre unas cosas y otras y entenderlo un poquito más, ¿vale? Entonces, vemos que en el espectro más amplio está la inversión socialmente responsable, las finanzas sostenibles. Luego encontramos que en un circulito más cercano, bueno, las finanzas de impacto, la inversión de impacto. Luego tenemos la banca con valores y ya, bueno, pues también en entornos muy cercanos, las microfinanzas y las finanzas cooperativas, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo con el diagrama de antes, ¿no? Pues vemos que la ISR, la inversión socialmente responsable, lo que hace es seleccionar carteras de inversión con un impacto, ¿vale? Pero no piden que la institución sea completamente de impacto social y medioambiental, sino que elige proyectos o valores para su cartera que tengan impacto medioambiental o que no contaminen, porque puede haber diferentes estrategias. Luego, en la inversión de impacto, el proyecto en el que se invierte con un fondo, ¿vale? Tiene que tener una intención de impacto social y medioambiental, tiene que solucionar un problema, ¿de acuerdo? Y además se realiza una medición, es decir, los inversores de impacto, si por ejemplo cualquiera de vuestros proyectos entra a una inversión de impacto, va a pedir unas métricas de esto sí, que piden rentabilidad, ¿de acuerdo? Piden rentabilidad del proyecto, pero no solo rentabilidad económica, sino también una rentabilidad social y medioambiental, ¿de acuerdo? Y piden una medición. Luego, pues la banca con valores, ¿no? Como puede ser triodos, y luego ya, bueno, pues la diferencia de las finanzas éticas es la participación, esa participación y ese ser socio, ¿no? de la entidad, por ejemplo, de participar en las asambleas, bueno, pues es muy característico. Luego, en las microfinanzas, lo que, en los microcréditos, lo que se garantiza, lo que se busca sobre todo, es el derecho al crédito, ¿no? Ese acceso universal al crédito. Entonces, nada, si comenzamos por las finanzas, por la inversión socialmente responsable, lo que sí que vemos es que, vale, de los principios que veíamos antes de esa flor, de los principios de las finanzas éticas, cumple una parte del destino del dinero, ¿vale? Pero no toda, así que va, bueno, pues, buscando que haya unos criterios que se llaman ASG, ¿no? sociales, ambientales y de buen gobierno, pero no piden tampoco la transformación de toda la sociedad, ¿de acuerdo? El máximo, bueno, pues el del representante en este sentido es Spainsy, ¿de acuerdo? Aquí en España. Y, bueno, aquí pues se pueden, lo que se puede hacer para crear esas carteras de inversión, pues puede ser excluir sectores y actividades que son controvertidas o elegir los mejores, ¿no? En esos criterios ASG o ESG y, bueno, ahí tienen diferentes estrategias a las que no me voy a entretener para que no, porque si no va a ser demasiado, ¿vale? Esto solo es por ubicar un poquito. Luego nos encontramos con las finanzas de impacto, esa inversión de impacto. Entonces, esto como comentábamos, lo que buscan, aquí sí que se tiene en cuenta todo, o sea, que el proyecto en conjunto tenga un impacto social y medioambiental, ¿de acuerdo? O sea, eso sí que es importante y en los últimos años se está viendo que se está incrementando mucho la oferta de fondos y de inversores que buscan ese triple impacto, ¿vale? El económico, es decir, van a buscar una rentabilidad económica, pero también una rentabilidad social y o medioambiental. Y lo que comentaba antes, en base a unas métricas, ¿vale? No vale solo que digáis que vuestro proyecto va a tener impacto, sino que además se tiene que medir. Entonces, el acceso a estas fuentes es más complejo, puesto que, bueno, más complejo, hay que preparar muy bien, pues hay que convertirse como en un poco en experto, ¿no? En inversión, pero, bueno, te aseguras que el fondo que invierte en tu proyecto, bueno, pues tiene ese objetivo, ¿no? SpainNav es el, bueno, pues una agrupación que representa la inversión de impacto por si os interesa profundizar un poquito más. Luego está la banca con valores, ¿no? Cuyo, bueno, pues Triodos, como comentábamos, es un ejemplo, ¿no? De esta banca con valores. La organización que representa a estos bancos es la Global Alliance Banking on Values, FIAR, bueno, y Banca Ética también, al igual que Triodos, forman parte de esta red. Y, bueno, pues además del destino en el dinero también incorpora ciertos valores en el uso del dinero que, como recordamos, bueno, pues son eso, asegurar esa equidad interna, ¿no? Y, bueno, asegurarse también unos, unos, bueno, pues unas, una gestión del dinero pues muy pulcra y, bueno, pues con unas, con unas, unos valores internos. Luego, también están las microfinanzas, ¿de acuerdo? Ahí en ese espectro y ahí, bueno, pues también hablábamos de esa inclusión, de esa inclusión financiera, de ese acceso al derecho al crédito y hay muchas entidades que funcionan desde las entidades de finanzas éticas, pero también hay otras que no lo hacen desde el enfoque de las finanzas éticas, como puede ser Microbank, que seguramente lo conozcáis como alternativa para financiar vuestros proyectos, que mira, que sean proyectos de la economía real también, ¿vale? Porque lo que se financian son entidades, pues eso, de autónomos sobre todo, ¿no? Pero, pero no, no tiene en cuenta el resto de valores, sin embargo, las entidades que participan en, en REFAS, por ejemplo, en la red de finanzas alternativas y solidarias, sí que incorporan todos los valores de las finanzas éticas. En este sentido, la Asociación de Microfinanzas Española es la asociación que más representa, ¿no?, este grupo y la Fundación de Finanzas Éticas que hemos entrado a formar parte el año pasado, ¿no? Ahí, bueno, pues nos reunimos con diferentes actores y, bueno, pues intentamos también generar un cambio dentro de las microfinanzas para que tengan cada vez más ese enfoque ético. Y, bueno, ya, pues por último, las finanzas, no, las finanzas cooperativas también, bueno, pues tienen ese, ese carácter de proyecto colectivo, sobre todo, ¿vale?, porque son cooperativas y también tienen muy en cuenta el destino del dinero, pero sin embargo, aunque los tienen en cuenta, no son, no los tienen tan, tan incorporados como las finanzas éticas, ¿no? O sea, por ejemplo, el origen del dinero pues tampoco lo tienen, lo tienen como muy, muy interiorizado, ¿no? El interés común, bueno, sí, buscan un, un, un bien común, pero tampoco es uno de sus, de sus objetivos dentro de, de la, de esas entidades y, y bueno, pues, pues nada, están, están también representadas por la, por la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, ¿de acuerdo? Y ya por último, pues las finanzas éticas y ahí sí que ya, como veíamos antes, esa flor que me, sí que me gustaría que tuvierais ahí como cercana y presente, ¿no? A nivel europeo está, ese, bueno, pues la, la federación de bancos éticos y alternativos, bueno, pues representa todos estos bancos, ¿no? COP57, FIARE, Banca Ética, Triodos, también pertenecen a, a esta agrupación, a esta federación y FEBEA propone una carta de principios, esta carta de principios, ¿vale? En la que, en la que se inspira esta flor y, y bueno, pues busca promover ese, que cada vez más la gente pongamos nuestro ahorro en un banco ético y que cada vez más como entidades, como proyectos, como proyectos de emprendimiento nos acerquemos a las, a las finanzas éticas para financiar nuestros proyectos y así transformar la sociedad. Bueno, en cuanto a la economía social y solidaria que me imagino que muchas de vosotras vuestros, vuestros, vuestros proyectos los estáis enfocando desde la, desde la economía social y solidaria, pues las finanzas éticas se centran mucho en la economía social y solidaria, ¿no? Es el objetivo, es sobre todo. También hay una parte de las empresas sociales, ¿no? Que se, que es, que a las que se que se financian con la, con las finanzas éticas y bueno, pues sería un poquito por, por ubicar, Que la, sobre todo es en esa, en esa economía social y solidaria. También el emprendimiento social a veces se financia desde las finanzas éticas. Entonces, por tener unos, unos números en la cabeza, ¿vale? Y por, también por comentaros que en la Fundación Finanzas Éticas producimos, desde hace cuatro años, un informe de las finanzas éticas en Europa con el fin de analizar el volumen y, bueno, y el comportamiento de la banca ética y sostenible en Europa. Lo hacemos en conjunto con la Fundación Italiana y siempre, bueno, pues arroja unos resultados bastante interesantes. Si los queréis conocer, está en nuestra sección de publicaciones en nuestra web de finanzas éticas. Bueno, se analizaron en el último informe, en el cuarto que presentamos a final del año pasado, se presentaron resultados de los 23 bancos éticos analizados y sostenibles y, bueno, pues se veía que había 51.000 millones de euros, ¿no? Como activos totales que se habían concedido 39.000 millones de euros y que se había captado ahorro por valor de 27.000 millones de euros. Como veis, Crédit Cooperative es uno de los, vamos, es el banco más importante, ¿no? En volumen. Entonces, bueno, por si os interesa, nada, un poco también por tener esa perspectiva, ¿no? Esa visión también de esa dimensión que tienen, que no son cada vez es mayor, sigue creciendo y como vamos a ver a continuación, ahora os explico, no hace falta tener, lo explico muy rápido, promueven mucho más la economía real, ¿por qué? Bueno, arriba tenemos el porcentaje de créditos otorgados sobre los activos totales y en los bancos éticos y sostenibles ese porcentaje es del 76% en 2008, ¿vale? Eso es, ¿qué significa? Que frente a los bancos tradicionales que conceden un 40% en créditos se está financiando la economía real, el crédito es la actividad principal de los bancos éticos, ¿vale? En contraposición a los bancos tradicionales, en los bancos tradicionales pues ese dinero que recogen de los depósitos o de otras cosas de inversiones lo invierten en otros lugares pero no otorgan tanto crédito, ¿vale? Esa es la lectura, o sea, hay una importancia o sea, hay una diferencia importante en ese sentido. En cuanto a los depósitos lo mismo, ¿no? Los bancos éticos recogen en total pues un porcentaje más alto de depósitos, o sea, de ahorros, ¿no? De nuestros ahorros que los bancos tradicionales. Las fuentes de los bancos tradicionales pues son otro, pues sobre todo las acciones que venden, ¿no? Eso diríamos. Entonces, también lo mismo, son bancos para las personas, para que nosotras pongamos dinero en estos bancos, ¿de acuerdo? Es decir, aquí vemos un poquito que la importancia de la economía real y no tanto la economía financiera, esa economía especulativa que se fomenta con nuestro, cuando nosotros depositamos, nosotros depositamos nuestros ahorros en bancos convencionales, ¿de acuerdo? Entonces, también esto, más allá de los números es como esa sensibilidad de, pues que si yo pongo dinero en un banco ético, sé que se va a canalizar hacia los, hacia proyectos de la economía real, ¿vale? Y, bueno, ya os dejo de números, porque si no, los últimos números, si hacemos una lectura más amplia, os acordáis de esos anillos concéntricos, la banca ética y sostenible más los fondos de inversión socialmente responsables más los microcréditos tienen un peso del 5% en el PIB europeo, ¿vale? O sea que, bueno, poco a poco se va generando esa cultura de inversión más responsable, ¿no? Que para nosotros lo ideal es llegar al círculo más cercano a las finanzas éticas, pero bueno, pero si vamos ya abriendo las capas de cebolla y con eso se va canalizando el ahorro o se va evitando que se vaya hacia armamento o hacia actividades nocivas para el medio ambiente, bueno, pues algo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues que hay muchas instituciones europeas que trabajan en banca ética, nada, que poníamos unos ejemplos, pero vamos, que nada, pues eso, un poquito más de FBEA, nada, no me voy a repetir mucho más, porque ya lo he dicho anteriormente, como voy soltando cosas antes de tiempo, y nada, y también comentar que si os interesa ver más datos de las finanzas éticas, FEDS, realiza el barómetro de las finanzas éticas, ¿vale? Entonces, bueno, nada, que se recogieron más de 2.500, casi 2.500 millones de ahorro, en 2021, que la tasa de morosidad es menor también en las finanzas éticas, ¿de acuerdo? O sea, hay menos morosidad por aquello que comentaba también de la confianza, porque más allá de que se pidan, en algunos casos, se pidan garantías y avales, también hay un componente de confianza que hace que la morosidad sea menor que en la banca tradicional, ¿de acuerdo? O sea, que, bueno, pues, no sé, importa, ¿no?, el tener esas finanzas ubicadas en nuestro día a día. Y luego, bueno, pues ya, después de todo esto, sí que quería preguntaros si tenéis alguna duda, ¿vale?, por eso, por antes de seguir adelante, bueno, pues, tener esa oportunidad, ¿no?, de hablar, que aquí me siento como soltando un discurso. Muchas gracias, Lu, la verdad que esto es súper claro y más que nada, ¿no?, entendiendo que es una realidad, ¿no?, en las fines gacéticas, que no es anecdótico, entonces, como que es real para los proyectos y para las personas que queremos apostar a otra forma de economía. No sé si eso, si alguien tiene una pregunta de duda, si alguien había escuchado un poco hablar de todo esto, abrimos un ratito de micro, ¿no?, porque la verdad que estuvo muy interesante la parte histórica y la realidad, ¿no?, y entender la diferenciación entre tanto que se habla de la ICR, ¿no?, de las bancas con valores, de esto de las finanzas con impacto, ¿no?, que también genera mucho, a veces también, como ruido, ¿no?, y entender las diferencias, ¿no?, para también nosotras poder también cuando queremos acceder a algo, saber a dónde y por qué estamos accediendo a eso. Así que, no sé, si alguien quiere un ratito de preguntas así también que vamos levantando por la mañana. Un par de cosas, ¿puedo yo? Sí, adelante. Un par de cosas, primero, o sea, gracias por la, un poco por la historia, a mí, yo sabía un poco, pero bueno, claramente me has traído un par de informaciones adicionales que te agradezco. El tema este, o sea, tú te has referido sobre todo al tema España y en algunas cosas al tema Europa. cuando hablamos de esta financiación ética, el ámbito de estas organizaciones que tú has hablado a la hora de financiar proyectos es un ámbito puramente español o europeo o esto se extiende más allá de este contexto? ¿O hay otras organizaciones que lo hacen? Lo digo porque yo tengo relación con clientes, o sea, con gente a la que yo apoyo, hago consultoría que no están en Europa y querría saber si el ámbito es un ámbito internacional. Sí, claro, esto como todo en nuestros sectores la economía o las finanzas éticas son muy territoriales, ¿de acuerdo? O sea, si trabaja mucho desde el territorio entonces se hace de abajo arriba, ¿no? En FIARE, por ejemplo, hay las asociaciones, los JIT, ¿no? Territoriales y luego pues se va al Estado, ¿no? Se va a Europa y luego también se va al mundo, ¿vale? Por así decirlo. Sí que desde el FBA, por ejemplo, se hace más presión a nivel europeo pero luego también está la GAP, la Global Alliance, Banking on Values que trabaja a nivel más internacional, ¿de acuerdo? Con bancos éticos de... Lo que pasa que ahí sí que tienen un concepto un poquito, algo más amplio que lo que consideramos por ejemplo desde FIARE o desde COP57, ¿vale? Es un concepto más amplio por eso hablábamos de banca con valores pero también trabajan en esa línea entonces por ahí eso sí que puede ayudarte a ti a investigar sobre la GAP, ¿no? Y luego también hablamos no solo de financiación de ética de proyectos del norte sino también del sur global, ¿vale? A través de, por ejemplo, de Cresur como comentábamos antes sí que se... o de Oico Credit, ¿no? Es finanzas éticas o sea, como si tú pones tu dinero en Oico Credit va a ir a proyectos del sur en ese caso, ¿vale? Hablamos de esa otra dimensión o sea, que también sí, tiene una dimensión también más global y luego como siempre pues hay diferentes como la economía social y la perspectiva americana, la perspectiva europea, ¿no? Como siempre la perspectiva latinoamericana. Sí, es verdad eso que depende de en qué territorio estés la definición de finanzas éticas varía, ¿no? Siempre tiene una similitud con el impacto e inclusión más que nada pero a nivel latinoamericano también muchas veces de acuerdo a cómo se armen esos proyectos varía bastante. Mónica, después te puedo pasar información de unas cosas que tengo por ahí así que me preguntás o a Lucía que también cuando nos emocionas. De todas maneras, Lucía, la presentación esta la podemos tener con los novios. Por supuesto, sí, 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 se la enviaría a Romina y a Julio y os la comparten porque el objetivo es también como os he dicho hacemos cursos y el objetivo es que también eso que podáis interiorizar y que lo tengáis de consulta que bueno pues que no sé, a mí me parece que formarse es súper interesante entonces si lo tienes y luego lo lees porque esto lo cuento y pues puede quedarte algo pero si tú luego lo lees o sea que sí, sí, por supuesto. A mí lo que me parece muy interesante de la evolución yo hablo no ahora de las finanzas éticas sino un poco de la evolución que yo he observado en los últimos años es que digamos que el tercer sector el que hablamos aquí las empresas que empezaban o que querían perseguir un fin social y también un fin de sostenibilidad antes iban siempre a que les dieran el dinero a que se lo donaran y este paso de donar dinero a conseguir financiación ética para mí es muy importante y muy positivo yo creo que es algo absolutamente fundamental y es lo que digo siempre a todo el mundo que se aproxima o sea el tema no es que te donen como tú decías antes el tema no es caridad entre comillas entenderme bien el tema es que sea un dinero que tú te ganes en base a unos criterios y que demuestres que ese dinero ha hecho un impacto real y eso es una evolución muy muy positiva y que está obviamente muy apoyada por la financiación ética que es lo importante eso es totalmente totalmente Mónica a ver Ana que tiene levanta la mano si quieres abrir el micro hola buenos días perdonad que no me ponga la cámara pero es que hoy tengo el internet un poquito flojo y yo creo que si no se me va a cortar bueno primero Lucia y muchísimas gracias por esta presentación tan clara que es tan tan necesaria y a economistas por organizar estas steps que son tan importantes yo soy Ana a lo mejor algunas de vosotras me conocéis estoy al frente del proyecto de dicha y hecho que es un proyecto de economía social y solidaria y nada simplemente aportar una reflexión que creo que es importante y es que bueno nosotras nos movemos en muchas escuelas de emprendedores y de emprendedoras y hay como una figura del emprendimiento muy solitaria que se está promoviendo desde las economías más hegemónicas que es que bueno que el emprendimiento solo hace falta el esfuerzo que con esfuerzo se llega a todo entonces bueno pues hay gente que se mete pensando que todo es esfuerzo y de repente se dan cuenta de que necesitas también dinero para llevar a cabo tu proyecto entonces para muchas veces que estamos asesorando proyectos y ayudando con ideas pues muchas veces queremos romper un poco con esa idea de que todo el esfuerzo con el esfuerzo vale yo creo que estas iniciativas son muy importantes para cerrar la brecha de las personas que emprenden desde un lugar menos privilegiado y menos y menos con un contexto menos menos bueno a nivel económico o sea que creo que es muy muy importante y yo creo que desde la banca ética y desde la economía social tenemos que hacer mucho trabajo para hablar con los gobiernos para que se concedan más ayudas a proyectos de economía social porque al final muchas veces es complicado también tener créditos porque cuando empiezas un proyecto pues es también un riesgo y es complicado entonces yo creo que ahí FIAR y las alianzas de banca ética tienen un rol muy importante a la hora de intentar mediar con los gobiernos para que cada vez se den más ayudas en las que además pueden ser iniciativas público-privadas entre las dos ¿no? Así que nada simplemente esta reflexión y esta enhorabuena y este gracias a economistas también y también quería preguntar si ¿dónde estará disponible la presentación? porque queremos guardárnosla y nada más y que miles de gracias os dejo por aquí el contacto por si a alguien le interesa nuestro proyecto podemos crear red un minuto Ana te invito a poner tu contacto ahora en el link de un corchito que estamos haciendo colectivo para que todas estemos ahí en contacto más allá de solo el encuentro virtual que están haciendo ahora y la presentación se las pasamos por mail hoy mismo así que no se preocupen la van a tener así que ahora Lucy lo que quieras miles de gracias pues muchas gracias por vuestras aportaciones efectivamente hay un papel también de la banca ética ¿no? hay importante como como medio de bueno pues nada vamos a pasar un poquito a ver algunos instrumentos de financiación ética posiblemente algunos los los conozcáis algunos de ellos pero bueno vamos a vamos a ir viendo por hacer un poquito de panorama que seguramente los tres os suenen ¿no? pero por ver las diferencias ¿no? las tres entidades así más como bancos ¿no? aunque bueno COF57 no tiene la ficha bancaria pero es como el funcionamiento es similar si me oye me dicen que no que no es similar pero bueno es como que lo podríamos considerar una fuente de financiación más a nivel de FIARE y Trio2 y Trio2 Bank que ofrecen préstamos y crédito ¿no? FIARE y Trio2 sí que tienen la ficha bancaria están regulados por el Banco de España son bancos normales que es lo que cobran sus intereses las comisiones necesarias y ofrecen también además operativa para el día a día ¿no? o sea tienen algunas por ejemplo Trio2 sí que tiene el TPV FIARE todavía no lo tiene incorporado porque bueno claro esto también es un proyecto en construcción ¿no? y estas cosas son complejas de llevar a cabo pero bueno se pueden combinar o sea siempre se pueden combinar entidades ¿no? de hecho quizá hasta es interesante ¿no? el plantear bueno depende de la dimensión un poco pero plantear quizá financiaciones combinadas o el acceso a operativa combinada ¿no? con Trio2 FIARE o incluso con COP para la financiación y las principales diferencias de FIARE y de COP con respecto a Trio2 por ejemplo serían esa transparencia que Trio2 también cuenta proyectos pero es que FIARE y COP57 los ponen vamos publicados en la web con los importes financiados ¿no? en las operaciones cerradas o sea esa transparencia ese ejercicio de transparencia para que las personas socias podamos ver dónde va nuestro dinero ¿no? esa participación en el proyecto también es uno de los rasgos fundamentales tanto de COP como de FIARE COP57 sí que es una cooperativa de servicios ¿no? que ofrece financiación para las las entidades que forman parte de ella y FIARE sí que es un es un es un banco ¿no? es la la sucursal de de banca popular ética en en España y luego también la construcción ¿no? la construcción del modelo por eso una de las cosas más importantes es es como ¿cómo voy a participar en mi banco? ¿va a ser va a ser un banco más o no? ¿o quiero participar de ello ¿no? quiero que mi proyecto también construya como comentaba Ana si los bancos éticos tienen ahí un papel muy importante de presión ¿no? a las entidades públicas pero entonces apropiémonos también de ello ¿no? y digamos vale como socia de FIARE como socia de COP57 yo también puedo hacer esa presión ¿no? si tenemos esa interlocución con las entidades socias de FIARE por ejemplo podemos recoger todas esas sensibilidades ¿no? esas necesidades que detectamos ¿no? como proyectos que participamos del banco y de ahí escalarlo ¿no? es como por eso hablamos de esa construcción conjunta ¿no? de ese poder colectivo que tenemos superar esa individualidad que como comentaba Ana se habla mucho hay un montón de programas de emprendimiento un montón de aceleradoras pero siempre hablan eso de un emprendedor además emprendedor en bueno ahora se está empezando a hablar también de emprendedoras más pero esa individualidad ¿no? esa soledad entonces hay que hay que ir más allá ¿no? y participar participar de ello entonces es un poco un poco la idea entonces un ejemplo ¿no? es FIARE lo cuento porque es el más cercano ¿no? a la fundación y ahí sí que se realizan dos evaluaciones se hace una evaluación económica y ahí va a ser como cualquier como cualquier banco va a haber se va a analizar la capacidad de devolución del préstamo lo que comentábamos antes el proyecto tiene que ser completamente viable tiene que tener unos números sacados para ello también pues hay escuelas de emprendimiento hay programas ¿no? de apoyo al emprendimiento como también desde Economistas Sin Fronteras ¿no? que eso es que es fundamental es fundamental el ir de la mano de alguien que te pueda que te pueda dar esa visión más técnica ¿no? esa formación más técnica ese acompañamiento en la construcción del modelo económico ¿no? y esta evaluación la realiza el equipo técnico de FIARE FIARE tiene una estructura una estructura profesional ¿no? como como tiene que ser que realizan esta evaluación pero a la vez también se hace una evaluación socioambiental en el que se evalúa en base a un cuestionario bastante amplio de bastantes páginas ese impacto socioambiental que va a tener el proyecto ¿de acuerdo? o sea se van a hacer un montón de preguntas sobre ese impacto que piensa tener el proyecto por eso por ver y también por conocer el equipo promotor ¿no? que esa es como la tercera pata esto lo realiza la comisión ético-social ¿vale? y son personas voluntarias personas socias es decir incluso alguna de vosotras quizás sea evaluadora socioambiental de FIARE pero después de pasar una capacitación ¿de acuerdo? o sea que tienen una formación en ellos se insiste en bueno en esa están certificadas esas personas ¿de acuerdo? y bueno pues cuando se hacen ambas evaluaciones ya se decide ¿no? sobre la concesión o no concesión de ese crédito o del préstamo que corresponda ¿de acuerdo? además bueno los instrumentos que se disponen son bueno pues hay a corto plazo y a largo plazo ¿no? a corto plazo pues están las líneas de crédito y algunos anticipos para subvenciones porque una vez más ¿no? atendiendo a esa sensibilidad con las entidades del tercer sector que también muchas veces se depende de subvenciones públicas o también de contratos con entidades públicas y que ya sabemos los plazos que tienen este tipo de fuente de financiación pues también ofrece esos anticipos al igual que COP57 que también lo ofrece y de hecho es uno de los instrumentos pues bastante utilizados ¿no? en este sentido también hay financiación a largo plazo que bueno pues está el préstamo hipotecario no a particulares sino para proyectos económicos y también préstamos para la inversión ¿no? pues lo típico o sea también suele ser bastante bastante utilizado ¿no? pues necesito cuando hacemos nuestro plan de inversión financiación pues necesito pues para comprar maquinaria para comprar el stock para todas esas cosas ¿no? entonces pues también hay esa esa financiación y luego también ofrece sistemas de garantías ¿no? depende un poco de las épocas eso ya se tiene que consultar en cada momento hay unos convenios con el ICO y con el FEI y también con algunas entidades públicas a nivel local y también a nivel de región ¿no? de comunidad autónoma para facilitar el acceso al crédito es decir a lo mejor no tenéis todas las garantías para poder acceder a los instrumentos anteriores pero pues con el convenio con el ICO con el FEI os van a van a analizar el caso y van a prestar esa garantía de una cierta parte del préstamo al que queráis acceder y se cubre con esa garantía ¿vale? es decir que el ICO o el FEI en caso de fallido respondería con una cierta con un cierto porcentaje de ese fallido ¿vale? también hasta el año pasado hubo un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona que era el mismo sistema entonces el mecanismo era para se había puesto en marcha para que las entidades de Barcelona pudieran acceder al crédito con FIARE de una forma pues garantizada ¿no? entonces lo mismo cubría una parte de la de ese impago y tengo que decir que no se ejecutó ninguna en ningún caso es decir ese fondo aún está ahí porque no no ha habido no ha habido que ejecutarlo se ha puesto la garantía pero no pero no ha sido necesario utilizarlo para que veáis que el nivel de morosidad lo que veíamos antes es más bajo incluso que las entidades convencionales cuando se hacen los estudios ¿de acuerdo? y luego os contaré lo que se ha hecho con ese dinero con ese dinero en Barcelona por cierto ¿sois todas de Madrid? ¿o no? ¿sois de diferentes? ¿sí? más o menos hay mezclas más o menos vale vale preguntan ¿qué es el FACE? si querés contar un poco Lucy sí es el Fondo Europeo de Inversión sí exactamente es un es una institución europea que promueve promueve instrumentos complementarios de financiación si queréis os comparto bueno y bueno pues promueve este tipo de herramientas ¿no? por ejemplo eso pues fondos de garantía ¿vale? o fondos o fondos para de inversión en entidades entonces es como por facilitar ese acceso a la financiación de de empresas en general ¿vale? perdón ¿me puedo hacer una pregunta? sí claro está relacionada con el punto anterior que has hablado sobre cuando analizáis los proyectos para ver si un proyecto tiene un impacto ambiental y económico quería preguntar un poco sobre qué herramientas si habéis creado unas herramientas propias de análisis o bueno no sé si eso lo vamos a ver más adelante o si hay herramientas ya creadas o si habéis creado vuestras propias herramientas un poco para saber un poco cómo hacéis ese proceso sí FIARE tiene su propia metodología COP57 también tiene su propia metodología yo no la voy a contar porque sí que es cierto que eso es una cosa más del banco de acuerdo y eso es o sea tiene que contarlo alguien del banco y de hecho bueno si es una metodología es un cuestionario en base a ocho dimensiones creo en las que se analizan todos los aspectos de cada entidad pero si es una metodología propia es la respuesta a un cuestionario bastante en profundidad y va muy en línea también con los valores de la economía social y solidaria este cuestionario ¿vale? Muchas gracias a ti luego eso también FIARE también tiene operativa bancaria tiene la cuenta corriente la tarjeta de débito de crédito y tiene también se pueden realizar depósitos pero sí que es cierto que por ejemplo que es lo que echa para atrás algunas entidades es el tema del TPV ¿no? a veces también se piensa pues claro es que si tengo que tener TPV prefiero estar con triodos bueno si hay entidades que tienen las dos ¿no? que al final bueno duplica un poco a veces los costes pero bueno es una es algo algo bueno hay que analizarlo ¿no? siempre en cada caso y también por último FIARE Banca Ética ofrece un canal de crowdfunding para proyectos que son socios de FIARE en goteo ¿de acuerdo? entonces si una entidad de FIARE quiere poner en marcha una campaña de crowdfunding a través de goteo que luego también pasaremos un poquito a ver qué es goteo lo va a tener pues va a tener más accesible ese acceso a goteo ¿de acuerdo? vale luego por otro lado tenemos la herramienta de los microcréditos en las aidas reintegrables en muchas ocasiones se vincula el microcrédito a eso a los países del sur sobre todo pero también es una herramienta muy interesante a utilizar en los países del norte ¿vale? de hecho desde la fundación finanzas éticas bueno hace poco hemos publicado un informe sobre las microfinanzas ¿no? hablamos de retos de las finanzas éticas en las microfinanzas para darles enfoque ¿no? a las microfinanzas porque sí que es interesante desde el punto de vista que hablábamos antes de la inclusión financiera de proyectos que a lo mejor no pueden acceder todavía al crédito a través de FIARE o a través de COP57 ¿no? pero que también quieren acceder a la financiación ética hablamos de este tipo de inclusión financiera ¿no? entonces normalmente eso desde desde REFA sobre todo ¿no? que es la red de finanzas alternativas y solidarias hay como una veintena de entidades que forman parte y que ofrecen diferentes fondos también os recomiendo el informe de REFA para que veáis un poquito que han sacado el año pasado luego si quieres Rami te lo comparto para que lo adjuntes aquí hay entidades que llevan trabajando desde los años 80 porque el contexto era pues de máxima precariedad mucho desempleo entonces estas entidades lo que hicieron fue poner en marcha fondos de solidaridad que bueno como Acción Solidaria contra la TUR o fondo Esperanza ¿no? que lo que Paz y Esperanza que lo que buscaban era esa inclusión financiera pero de colectivos que estaban muy mal o sea hablábamos de ayudas de ayudas personales de ayudas de emergencia ¿vale? que por ejemplo la asociación finanzas éticas también del grupo FIARE ¿no? en Euskadi también lleva a cabo ayudas estas ayudas de emergencia pues para personas que necesitan un microcrédito para pagar estudios o para el gas o para la luz ¿no? eso por un lado ¿no? hay entidades que trabajan ese tipo de microcrédito o de ayuda reintegrable que llamamos o de ayuda de emergencia y luego también están las entidades que ofrecen financiación para eso para proyectos económicos que van desde la economía social y solidaria ¿vale? por ejemplo FONREDES que pertenece a REFAS del que yo también soy socia a nivel particular es un ejemplo ¿vale? es un fondo que bueno pues se accedes como socia y puedes acceder a la financiación también suelen ser ayudas entre 6.000 y 10.000 euros de funcionamiento muy similar a los de la asociación finanzas éticas en Castilla y León o a los que ofrecemos desde la fundación finanzas éticas que ahora lo voy a contar un poquito y bueno lo que se pide no se piden garantías ni se piden avales como tal avales económicos pero sí se pide un aval social ¿vale? un aval social es que entidades o personas cercanas o incluso por parte de los propios promotores del proyecto que firmen un papelito diciendo que conocen a esa persona conocen a ese grupo promotor y que confían en él ¿no? que sí que que vamos que es un proyecto que que funciona o sea que tiene que tiene un respaldo ¿de acuerdo? pero no se comprometen recursos de las personas que avalen y es un un mecanismo muy interesante luego también se realiza una evaluación económica y una evaluación socioambiental no tan a fondo como la de como las que se realizan en FIARE por ejemplo con COP57 pero sí que se realiza una una evaluación ¿vale? y eso sí los proyectos cuando se hace habla de microfinanzas desde las finanzas éticas tienen que tener ese carácter de economía social y solidaria o al menos de emprendimiento social y eso bueno lo que ya he comentado que buscan la inclusión financiera ¿vale? entonces también como comentaba existe microbank pero siempre como que buscamos el dotarlo o apropiarlo un poquito desde desde las finanzas éticas ¿vale? además bueno quería poner el ejemplo del fondo que tenemos en Madrid que ahora mismo está un poquito en stand-by porque finalizó el convenio que teníamos con el Ayuntamiento de Madrid a final del año pasado pero esperamos ponerlo en marcha ya sea a través del Ayuntamiento o a través de otra entidad o pública o de nosotros mismos ¿no? cuando lo reactivemos y este este fondo está dirigido a la ciudad de Madrid pero cuando si lo reactivamos por nuestra cuenta será más más amplio ¿no? y entonces está lo que comentábamos dirigido a proyectos de la economía social y solidaria que pero no sólo como cooperativas o sociedades laborales sino también para personas autónomas ¿vale? para trabajadores autónomas que pues a lo mejor tienen más difícil el acceso al banco por tamaño porque a lo mejor no necesitan los 15 o los 20 mil euros que más o menos se suelen prestar como mínimo en un banco ¿no? en un banco ético sino que necesitan menos cantidad y necesitan esa agilidad y a lo mejor tampoco tienen una solvencia muy demostrada o bueno que tienen pero que el proyecto va a funcionar ¿no? pero que es por apostar por esos pequeños proyectos por esos pequeñitos proyectos el tipo de interés suele estar vinculado al IPC hablamos de un 1% como mínimo pero claro se ha establecido un máximo del 3% porque como se vincula al IPC pues bueno tal como están los últimos tiempos y luego las condiciones de devolución suelen ser bastante flexibles o bastante amplias ¿no? para las cantidades entonces pues a lo mejor con este tipo de fondos se te queda en 200 euros la cuota y también pues cuentas con una carencia inicial de 6 meses ¿no? más o menos el funcionamiento de los fondos suele ser similar por eso he puesto el ejemplo del de Madrid entonces es también una herramienta muy interesante para tener en cuenta en inicios de proyectos más pequeños más pequeños pero que están interesadas en tener acceso a las finanzas éticas ¿vale? es como la como la segunda herramienta que quería que quería traer aquí ¿no? para que la toméis en consideración como una opción más más allá de pues eso de ir a un banco y pedir dinero ¿no? entonces más o menos el proceso también hablo que suele ser similar ¿no? en los diferentes fondos se suele pedir una solicitud un documento de solicitud donde pones tus datos los de tu empresa y luego una memoria del proyecto en el que se explica el proyecto quién es el equipo promotor y cuáles son las cifras eso también se piden datos económicos un plan de negocio si se tiene ¿no? que siempre es es mejor tener acompañarlo ¿no? y luego lo que comentamos de los avales sociales ¿vale? se piden cuantos más avales sociales tengas mejor pues si perteneces al mercado social de Madrid y te puede firmar el aval eso va a tener muchísimo peso porque te da como como una garantía ¿no? y te da una confianza o si te estás asesorando con alguna entidad pues a lo mejor también si el proyecto está bien pueden firmar que ese proyecto lo hagan también ¿no? de esa forma sin ningún compromiso económico como decíamos entonces con todos estos documentos se hace un análisis en la memoria del proyecto si queréis os puedo os puedo enviar los modelos para que veáis cómo es porque suele ser si queréis acceder a algún fondo de estas características os puede dar una idea y ahí sí que hay como una especie de formulario que ya os digo que no tiene nada que ver con el de FIARE pero que está inspirado en el de FIARE para preguntar pues qué impacto social se evalúa la pues la equidad ¿no? los principios también un poco inspirados en los principios de la economía social y solidaria la equidad la transparencia la democracia interna ¿vale? un poco lo mismo ¿no? pues eso si el proyecto va a promover la creación de puestos de trabajo un poco todo eso y luego también se piden estatutos siempre va a ser un poquito lo mismo ¿vale? es decir que hay que tener o sea que todos los procesos conllevan un tiempo ¿vale? o sea que hay que hay que también pensar en eso luego pues se emite una resolución pues si se concede el préstamo o no se concede el préstamo y se informa el ayuntamiento en este caso bueno y luego ya pues nada se pide se siguen pidiendo más documentos y más documentos porque eso es una de las cosas la burocracia es así o sea eso cuando accedéis a la financiación es así y listo ¿no? y recibís el dinero o sea es una es un mecanismo bastante bastante ágil ¿vale? eso nada aquí un poquito tenéis los criterios de los que hablaba ¿no? de la creación de empleo de género o sea un poquito que se busca que la iniciativa esté alineada con los principios de la economía social y solidaria y de las finanzas éticas ¿vale? y luego también ya por como última bueno como última no dentro de este de este paquete ¿no? una herramienta también interesante que quizá los conocéis ya son los los seguros éticos ¿no? los seguros éticos también forman parte de las finanzas éticas ¿vale? y a veces son los grandes olvidados ¿no? introducen los valores de las finanzas éticas en ese sector asegurador que también mueve mucho dinero ¿vale? todo como iniciativas vamos a tener que tener o si no es un seguro de responsabilidad de responsabilidad civil va a ser el del local y si no los dos y si no es decir que el del coche que tengamos para la empresa o también para nuestra casa o para nuestro coche particular ¿no? entonces que también existen estos estos seguros éticos y lo mismo también se mueven por unos principios que son el mutualismo la equidad y la transparencia ¿vale? el mutualismo se refiere a los vínculos de solidaridad entre las personas ¿vale? la equidad lo que lo que plantea es que va a ser una relación entre iguales entre la compañía y la aseguradora y la empresa que contraté el seguro ¿de acuerdo? y luego la transparencia ¿no? que también lo mismo van a contar todas las cifras todo ¿vale? es decir que son los tres principios que rigen las compañías de seguros hay un seguro que es un seguro un sello que es el sello Etsy que bueno pues está puesto para empresas o para las compañías de seguro o para algunas líneas de seguros no todas hay empresas que tienen solo algunas algunas líneas que los certifican como seguros éticos ¿vale? pues los podemos encontrar en series CAES y ARS ¿no? ARS cooperativa también y CAES es un proyecto de intercooperación que pusieron en marcha series y ARS para trabajando en el mismo entorno pues más allá de hacer competencia lo que buscan es promover que las personas y las entidades contratemos seguros éticos entonces también lo mismo es ampliar un poquito más la visión y decir vale las finanzas éticas aparte del acceso a la financiación aparte de la operativa del día a día también son los seguros y quiero tenerlo para mi entidad ¿vale? y bueno vamos a ver otros instrumentos ¿vale? antes quería introducir un poquito la cuestión del fortalecimiento de los fondos propios de las entidades de la economía social y solidaria aquello que ya os avisaba que podía sonar un poco raro porque a veces en las entidades del entorno el que pueda entrar alguien ajeno a la empresa con capital supone algo algo que choca y que chirría con los propios principios pero contar con una estructura de fondos propios sólida te permite como entidad afrontar las situaciones de crisis con otra de otra forma ¿no? también o sea crisis internas y también crisis externas por ejemplo la pandemia o la guerra o la subida de precios que está habiendo todo ¿no? luego también podemos hablar del caso de un poquito más tarde de Soma Energía también te permite afrontar situaciones en las que necesites crecer o escalar si tú tienes unos fondos propios un capital más fuerte pues vas a poder hacerlo con más facilidad ¿no? también indica un compromiso de las personas socias cuando tenemos más recursos eso también muestra ¿no? ese ese propio compromiso de las de las personas y también va a facilitar el acceso a la financiación ajena porque tú cuando muestras esos ese patrimonio neto más sano y más fuerte te va a ser mejor para los bancos ¿vale? entonces en un estudio que realizamos desde la fundación hace unos años y que ahora está traducido también os invito a conocerlo y a leerlo si os apetece se analizaba la situación del capital social y los recursos propios de la economía social y solidaria en la ciudad de Barcelona y se veía que había una falta generalizada de capital social y de recursos propios para poder crecer o para poder no sé extenderse ¿no? porque lo que también buscamos las iniciativas de la economía social y solidaria es extendernos es crecer es llegar a cada vez a más sitios ¿no? y que sea realmente una alternativa al sistema actual ¿no? entonces también lo que lo que salía es que se deben replantear fórmulas de captación de recursos ¿no? que prioricen la capitalización y que fortalezcan los fondos propios antes que la financiación ajena es decir que se accede mucho a la financiación ajena a la banca ética o a otros bancos pero que también se deben fortalecer y buscar soluciones para ese para ese fortalecimiento de los fondos propios y ese acceso al capital ¿vale? bueno nada nos voy a marear con más con más datos aquí entra la inversión de impacto ¿vale? que como decía antes se está desarrollando mucho y aquí puede ser una de las de los campos en los que pueda entrar las finanzas éticas ¿vale? porque ahora a día de hoy la inversión de impacto hay fondos que pues o buscan ese destino del dinero pues que tenga un impacto social y medioambiental pero no garantiza que los fondos provengan de sitios que los quisiéramos para nuestras entidades ¿no? pues por ejemplo Fundación Repsol tiene inversión de impacto pero queremos que Fundación Repsol nos financie bueno ahí es un poquito bueno ese ese camino ¿no? bueno entonces bueno por ejemplo en la Fundación de Finanzas Éticas a través del proyecto Ready to Impact estamos trayendo un fondo de inversión de impacto que se llama IMPACT o sea bueno lo estamos trayendo en realidad lo que hacemos es presentar proyectos sociales a este fondo de inversión de impacto que ese sí que garantiza el origen del dinero ¿vale? entonces nada es por mostrar un ejemplo ¿vale? de que la inversión de impacto sí se puede acercar a la economía social y solidaria entendiendo y respetando los principios ¿vale? entonces esto está en catalán disculpad porque es un convenio que ha habido ¿os acordáis que antes os hablaba del fondo de garantía para facilitar el acceso de entidades de Barcelona a FIARE ¿no? entonces este fondo se ha transformado y ahora lo que se va a hacer desde la fundación es realizar pequeñas aportaciones al capital de entidades de la economía social y solidaria que bueno que lo que lo deseen ¿vale? entonces se va a hacer a través de un acompañamiento ¿vale? el fondo son 300.000 euros y lo que se busca es que las las entidades que se acercan tengan ese ese acompañamiento para analizar sus cuentas para ver qué es lo que más les conviene y no estamos hablando solo de cooperativas y sociedades laborales sino también de fundaciones y de asociaciones que en ese caso se haría a través de préstamos participativos bueno no voy a no voy a entrar en especificidades pero bueno el caso es que lo que busca es ese fortalecimiento de los de los fondos propios ¿vale? y también desde una posición de socias o sea la fundación finanzas éticas no no sería una no tendría voz no tendría voto pero sí tendría sí que tendría voz ¿vale? es decir podemos asesorar podemos indicar cuáles son las recomendaciones más pues mejores para para la entidad pero nunca decidiría sobre ella respetando esa independencia de las entidades ¿vale? y esa entonces se haría o se hará siempre desde desde ese desde ese respeto de los principios de democracia interna ¿vale? entonces bueno aquí tenéis las condiciones por si alguna vez lo queréis lo queréis consultar si hay alguien en Barcelona o lo que sea o ver si porque también lo vamos a poner en marcha bueno en otro municipio pequeñito de Girona ¿vale? bueno es lo mismo pero lo interesante es el fondo que bueno de momento lo hemos llamado la colmena puede que cambie de nombre que tiene la misma filosofía ¿vale? a través de la de la del ministerio de bueno de agenda 2030 hemos puesto en marcha un 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 sistema de acompañamiento a la inversión ¿no? o de también en ese sentido de fortalecer los fondos los fondos propios ¿vale? y consiste en un itinerario de formación colectiva sobre esta importancia del fortalecimiento de los fondos propios aprender a leer un balance ver qué situación financiera tiene mi entidad si ya está en marcha ¿no? luego unos asesoramientos individuales y al final la participación en el capital de dos o tres entidades que hayan participado en este proceso ¿vale? entonces luego las entidades en las que no se participe bueno pues sí que se da ese acceso a otros inversores o a otras entidades o a personas que quieran formar parte del proyecto si así se decide ¿no? y de esta forma pues tener una salud financiera pues mayor ¿vale? es el objetivo de este de este de este fondo entonces bueno pues ya os iréis enterando de él mismo si estáis interesadas pues también podéis podéis acceder o preguntar ¿vale? entonces acabo este bloque si queréis alguna pregunta algún comentario ya sabéis que nos gusta lo participativo ¿me oís? sobre el tema que bueno que está ahora un poco en auge de fondos europeos ¿verdad? eso creí que se va a poder canalizar a través de banca ética ¿estáis ahí dando un paso para no sé si agrupados a través de las federaciones confederaciones que tenéis ¿creéis ahí que hay una oportunidad de potenciar la banca ética y se pueda canalizar ese fondo? totalmente y muy buena pregunta Julio sí efectivamente a través de los fondos net generation se abre una oportunidad ¿no? también para acceder a a fondos y se está trabajando en ello FIARE y a través de de CEPES se está se está trabajando en este sentido y sí que sí que se está viendo un poco cómo facilitar el acceso a las empresas y también cómo potenciar las herramientas de financiación desde la perspectiva ética a través de estos fondos o sea que sí sí lo que pasa que todavía no hay nada ya sabéis que esto va bueno pues a una a una velocidad abrumadora entonces se está se está trabajando en ello pero sí sí se está se está súper súper atento a esto sí efectivamente hola se me oye se oye Emilia sí lo que no sé no sé por qué no se me ve pero pero bueno si se me oye perfecto nosotros lo que te hablo desde la oficina técnica de economía social de UGT canarias tenemos un proyectito pequeñito vale pero estamos andando desde el año dos mil veintiuno nuestro principal problema para los pequeños emprendedores en economía social concretamente uno que está lleva a cabo una iniciativa innovadora es derivados de la de la pala de la tunera para elaborar productos comestibles o sea se puede hacer hamburguesas pero bueno quieren hacer muchísimo más el problema que tienen es que conseguir trabajadores en riesgo de exclusión social y contratarlos es el principal problema que tienen para arar las tierras para plantar siete mil metros de pala de tunera y conseguir un cultivo dentro de dos años entonces yo me estoy moviendo con triodos también pero nos piden claro unos avales que bueno difícilmente pues pueden pueden ser asequibles por este tipo de emprendedores que son pequeñitos y que bueno el principal problema es que acuden siempre a subvenciones para poder escapar y tienen una falta de liquidez absoluta entonces nosotros en FIARE nos hemos puesto en contacto con ellos hay una sucursal que se llama me parece aquí en Canarias y bueno no hemos tenido mucha respuesta entonces con el resto con la Caixa con Santander también y no conseguimos que subvenciones no sino que les den un impulso a estos proyectos porque sabemos que son iniciativas que son innovadoras y merece la pena pues por el campo el Lanzarote la tierra de Lanzarote está muy castigada tiene bastante sequías y bueno y que esta gente haga el esfuerzo de poner en cultivo pues con ideas innovadoras como esta pues merece la pena echarlo en cabo entonces claro Triodos te dice pues tenemos un Mac Founding ahora que si tú consigues 70 personas que financien tu proyecto pues nosotros te damos 10.000 euros pero es bastante complicado ¿sabes? entonces las ideas por parte de las entidades que se denominan éticas no consiguen llegar a estos pequeños emprendedores para poder arrancar ese es el problema el arrancar ¿sabes? exactamente por eso hablábamos también de las microfinanzas desde las finanzas éticas porque más o menos ¿qué necesidades de inversión tiene esta iniciativa o de financiación? ahora mismo el ayuntamiento les ha dejado como una pequeña escuelita donde van a utilizarla pues para salas de elaboración pero para emplear a cinco personas que cultiven las tierras van a necesitar como unos 100.000 euros ¿no? entonces digamos que la infraestructura la tienen porque van a renovar lo que es la planta van a hacer un espacio de co-working también en la planta para impartir talleres de todo lo que es el derivado de la tonera porque se puede emplear en elaborar fibra para hacer bolsos y material textil y también van a diversificar en lo que es elaborado del pescado azul tanto patés como enlatados de sardina boquerones etcétera o sea que tienen ansias de crecer en ese sentido pero claro si el ayuntamiento pues le deja le da una subvención de 30.000 euros para un tema de nuevas tecnologías para la página web etcétera pero claro para poder contratar a este tipo de personas necesita una una inyección económica importante por lo menos que estén trabajando durante un año y claro sacar personas en riesgo de exclusión social de las listas del servicio canario de empleo pues a lo mejor te lo dejan en práctica dos meses pero eso no es suficiente entonces nosotros nos vemos con un freno para poder ayudar a estas personas en por dónde enfocarles de cara a esto a que salgan adelante en estos primeros momentos que son críticos y habéis hablado con algún inversor están en contacto con empresarios de la zona de forma que sean mecenas o por lo menos yo les he intentado acompañar diciéndoles que bueno que pueden constituir una cooperativa quizás con las asociaciones de lanzarote que son asociaciones de agricultores ganaderos queserías etcétera para que hagan como una especie de compartir masa laboral es decir compartir recursos laborales también que se podría que me ocurre o crear cooperativas de segundo grado o buscar una alternativa que no siempre tenga que derivar de lo que es la finanza de la financiación ¿me entiendes? sino que puedas colaborar compartiendo recursos es decir oye me hace falta pues mano de obra me la puedes ceder intentar buscar otras alternativas que sabemos que no son tan rápidas el inyectar económicamente dinero pues este sería un ejemplo en el que el fortalecimiento de los fondos propios sería muy importante entonces a lo mejor sí eso buscar socios que quieran empresas que afines que quieran poner un capital en esa empresa para que pueda iniciar su actividad abrir un poquito más esa posibilidad quizá quizá esos que hablas en los queseros o los que están alrededor pues que sean una especie de socios ¿no? de colaboradores en esa puede ser una de las de esta línea creo que es donde ahora mismo podemos caminar porque de la otra manera imposible pues sí compartir mi experiencia que está siendo dura muy bien pues es es muy importante y muchas gracias por compartirlas Emilia porque la verdad que ve con un ejemplo nos ilustra todo si quieres bueno podemos estar en contacto si quieres vale pues gracias por la intervención y bueno ya la última parte es un poquito como unas cosas ¿no? que se deben tener en cuenta cuando accedemos a las finanzas éticas lo que sí que me gustaría que hubiera quedado claro es como la filosofía ¿no? de las finanzas éticas o sea que que no es acceder a un banco solo sino que hay que estar muy en sintonía tanto personal como del proyecto para poder acceder a esas finanzas éticas ¿vale? sea con la que sea sobre todo si es por ejemplo FIARE o COC57 porque ya vamos a otro nivel ¿no? hay que estar muy en sintonía hay que querer también promover ese cambio ¿no? en la sociedad que yo creo que los proyectos que estamos aquí lo buscamos ¿no? entonces cuando vamos a cualquier entidad pues eso ¿no? ¿qué importe necesito? son las preguntas ¿no? que sí que nos tenemos siempre que plantearnos ¿para qué necesito esa financiación? porque una entidad financiera te lo va a preguntar pero ¿para qué lo quieres? ¿no? y tiene que estar muy especificado necesito 100.000 euros para poder invertir en maquinaria o poner en marcha la fábrica o lo que sea ¿qué herramientas financieras utilizaré en mi día a día? ¿qué necesito? ¿necesito un TPV sí o sí o con una cuenta corriente me vale y de qué fondos propios dispongo ¿vale? esto también es importante que lo tengamos en cuenta para que se evalúe nuestra situación pues de forma completa ¿no? y nuestra salud financiera luego eso para cualquier entidad pero luego si ampliamos a las finanzas éticas una vez más ¿vale? soy muy pesada pero es que debe quedar como muy interiorizado ¿qué valores tengo yo personalmente o el equipo promotor ¿no? ¿qué valores nos unen y qué valores nos unen con esas finanzas éticas y mi proyecto también ¿cómo los voy a proyectar en mi proyecto y cómo puedo interiorizar también los de las finanzas éticas y que sea algo algo que interiorizo en mi proyecto también ¿me importa de dónde viene el dinero? sí o no ¿no? porque si me importa de dónde viene voy a tener unas opciones si no me importa tanto de dónde viene el dinero y eso tiene que o sea no es juzgar eso cada persona tiene unos umbrales ¿vale? y es totalmente lícito pues no me importa tanto pues lo que hablamos antes de ¿no importa que venga de Fundación Repsol? pues sí o no bueno pues lo que sea ¿no? no pasa nada y qué relación quiero tener con mis financiadores ¿no? lo que hablábamos de esa participación quiero que esté basada en la confianza o no simplemente yo quiero que vaya que vaya bueno pues tener un proveedor de dinero y ya está y no me importa más ¿no? pues lo mismo eso es como estas son preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de pensar si queremos acceder a las finanzas éticas ¿vale? entonces unas cuestiones muy importantes ¿no? que igual seguramente hayáis oído muchas veces es que el proyecto debe ser viable económicamente ¿no? entonces tengo mi plan de viabilidad de hecho eso es fundamental antes de llamar a nadie pues lo menos que en una primera llamada porque esa impresión va a contar mucho soy capaz de contar mi negocio mi idea de negocio el equipo promotor y qué necesidad necesito esa inversión para qué la necesito y cuánto necesito luego además mi proyecto es sostenible o sea mis gastos mis ingresos van a cubrir mis gastos porque esto también lo tengo que contar de un primer vistazo ¿vale? o sea eso va a ser fundamental y eso si qué recursos estamos aportando las socias fundadoras ¿vale? entonces sería como mi idea de negocio es esta mi impacto es este necesito esta inversión y o sea tengo que hacer esta inversión y necesito este dinero tengo esta proyección y mi proyecto será viable o será superará el el break even en dos años ¿no? como cosas muy concretas también eso el proyecto el impacto social y medioambiental que ya hemos comentado varias veces ¿no? y qué política medioambiental voy a implantar y qué efecto tiene en mi territorio porque las finanzas éticas también lo que hablábamos trabaja mucho desde local desde el territorio entonces se aprecia mucho ese impacto y qué problemática social va a solucionar también siempre he visto esa medición voy a estar en el mercado social y entonces tengo el balance social o el triple balance o la matriz está del bien común o sea o tengo mi propio sistema de medición luego en tercer lugar también las redes es algo que como decía Romina al principio esa creación de red es muy importante no estar sola sino el compartir aunque nuestro proyecto sea individual voy a pertenecer al mercado social de Madrid o a Cooperama o a donde sea o a quien sea o a otras redes o sea da igual a la asociación de vecinos del barrio incluso qué vinculación voy a tener hay proyectos que están súper vinculados al territorio y eso les da un valor impresionante aunque luego no tengan tanto en cuenta la parte medioambiental luego el equipo promotor esa es otra de las patas o sea tenemos la viabilidad económica el impacto social y medioambiental las redes el equipo el equipo es también fundamental o sea cuando se presenta si somos capaces de contar el proyecto el grado de compromiso que mostramos cuando cuando queremos acceder cuando hablamos con estas personas y luego también tenemos que ser sinceras si va a ser nuestro medio de vida o si lo queremos vender cuando vaya bien esa economía especulativa porque no es lo que se busca lo que se busca es crear empleos de calidad y si estamos alineados con los valores que hemos puesto o si no o si es que simplemente los hemos puesto para que nos den el dinero y esa disponibilidad el contestar rápido cuando te preguntan algo eso es que es súper importante luego en quinto lugar el estar alineados y el mostrar conocimiento con las finanzas éticas por ejemplo lo que hemos hecho hoy que es saber un poquito el espectro ver en qué lugar se ubican las finanzas éticas mostrar esa o si nos importa cada uno en el grado que lo sienta si nos importa ese origen del dinero para financiar mi proyecto si comparto esos valores y también si lo quiero incorporar porque una vez más en mi proyecto porque persigo también la transformación social no solo a través de mi actividad sino de las diferentes conexiones que realizo pues eso si a través del banco con el que me voy a financiar también puedo aportar esa transformación social y luego buscar una sociedad una entidad financiera en algunos casos en el caso de tríodos pues no sería necesario pero sí en Giaricop 57 es como que es algo muy importante quiero formar parte de ello no son preguntas que nos tenemos que hacer si nos contestamos todas estas preguntas que he planteado aquí pues más o menos nos va a dar pistas de a qué entidad a lo mejor es mejor que me acerque o a cuál o a cuál menos entonces todo esto si contestamos a estas preguntas una entidad de finanzas éticas va a abrir mucho más los oídos a cualquier proyecto que le contemos de acuerdo son un poco las claves de acercamiento vale y bueno yo creo que con esto o sea y ahí quería hacer un poquito de 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 foquito de foco en el concepto de aval social y de aval mancomunado vale porque antes hemos hablado del aval social es una herramienta muy potente muy potente desde el punto de vista de que cuando te llega un proyecto que no conoces de nada esto ya es más para los fondos de microcréditos y así de microfinanzas bueno pues tienes que ver oye pues mira es que viene de la mano de mercado social de Madrid o de que sea y es una herramienta de valoración que se basa en la confianza y se instrumentaliza a través de tres hechos que ponen aquí que es la evaluación de una persona de confianza del proyecto que asegure esa confianza del solicitante y luego además que estás amparado por una red o más redes o varias y luego además que los propios socios lo firman porque hay veces que a lo mejor ningún socio lo firmaría que no creo que sea el caso de aquí pero es como una herramienta muy potente y que bueno que es interesante conocer luego está la balma encomunado esto es una herramienta que solicita o que no sé si en todas las ocasiones pero COP57 y está firmado por las personas que confían en ese proyecto entonces estas personas que lo firman asumen un compromiso personal para responder como avalistas en caso de que en caso de que no vaya bien pero solo responderían en su nombre y por la parte que ha avalado pues si yo pongo que avaló la OSA por mil euros pues en caso de que tal pues yo pondría mil euros y es un documento privado no tiene que pasar ni por notario ni información económica ni nada o sea simplemente un papelito y no me van a inmovilizar esto solo se ejecutaría en caso de que fuera mal el proyecto pero nada más entonces pues son dos herramientas que hay que conocer y que bueno que son muy indicativas de las finanzas éticas y luego nada por terminar así un poquito rápido esto no voy a entrar mucho en detalle pero si sois de Madrid que sepáis que las subvenciones para la economía social y solidaria se abren el 1 de abril el plazo de 2020 entonces entonces esto aquí se aceptan gastos o sea cubre gastos desde el 1 de abril generados el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022 vale ya está toda la información colgada en la web y es para proyectos colectivos vale en torno a tres a tres modalidades que llaman ellos el fomento intercooperación quizá ya las conocéis todas y entonces tampoco me voy a detener más no actuaciones conjuntas creaciones de grupos cooperativos la integración en una cooperativa de segundo grado y aquí dan hasta 30.000 euros para cubrir este tipo de actuaciones luego tienen la de proyectos piloto de creación de nuevas entidades o de nuevas líneas de negocio y aquí también dan un máximo de 30.000 euros y después cubre gastos de puesta en marcha de las iniciativas vale y luego del fomento del asociacionismo que por ejemplo cubriría la incorporación a una entidad superior asociativa la agrupación de entidades asociativas esto es más para asociaciones y la fusión en una nueva entidad asociativa y aquí dan 5.000 euros por entidad esto es más para agrupaciones asociativas y bueno pues es que está abierto y luego también siempre han aprobado más presupuesto a finales de 2021 es decir que todavía se puede solicitar las cuatro líneas para incentivar el emprendimiento en colectivo como lo llama la Comunidad de Madrid entonces se crea para la creación de nuevas cooperativas sociedades laborales y empresas de inserción luego para nada esto es para el servicio de asesoramiento y para la inversión vale la línea 3 y para incorporación de socios esto es muy interesante a las empresas de economía social yo creo que las más interesantes son sobre todo la 1 la 3 y la 4 la 4 mucho porque al final pues te permite también poner el capital de nuevos socios a las cooperativas o a las entidades entonces esto es un poco lo que lo que hay a nivel en Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid disculpadme si no vivís en Madrid vale quería hacer poco en esto que es un poquito lo que tengo aquí yo ubicado hay más en las comunidades entonces bueno seguro que las tenéis super fichadas así que no me detengo más y luego pues por otro lado también las plataformas de micromecenazgo de microfinanciación que bueno hay diferentes modalidades como es la donación o recompensa que es la modalidad más extendida y la que tienen goteo y berkami y luego también existen las modalidades de crowd equity y de crowd lending crowd equity sería para aportaciones de capital es decir se abre pues una ronda de búsqueda de capital de las entidades y pues diversas personas aportan a ese capital social y se cierra la campaña y ya está pues esas personas si alcanzas el objetivo pues van a formar parte de tu capital y luego el crowd lending que son préstamos participativos ahora por ejemplo la bolsa social tiene un acuerdo con Triodos Bank y tienen ese crowd lending esos préstamos participativos ¿vale? entonces lo que hacen es una empresa poner su proyecto y entonces hay muchas personas que prestan dinero a ese proyecto a cambio de unas condiciones económicas eso sí tiene que haber un retorno tanto en el crowd equity como en el crowd lending entonces lo que se hace es esa evaluación es bastante exigente ¿no? porque pide que que tengas o sea unos resultados bastante bastante importantes ¿vale? o sea que un retorno importante o sea se busca también la rentabilidad se busca una rentabilidad social y ambiental pero también una rentabilidad económica ¿vale? y el funcionamiento más o menos siempre suele ser lo mismo tú presentas el proyecto hay una evaluación y eso se empieza la campaña y si se consigue te dan el dinero y si no pues pues no ¿vale? entonces nada que también por contemplar ¿no? esta posibilidad suele ser un complemento ¿vale? estas 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 campañas ¿vale? pues para una cosa muy en concreta pues para conseguir una una maquinario para conseguir emplear a una persona ¿no? el caso que veíamos de Emilia a lo mejor ¿no? pero eso sería para el match funding que se ofrecía Triodos sería para una cosa muy concreta ¿no? para es como un complemento yo siempre lo veo como complemento y o como una forma de financiar algo que quieres que quieres poner y entonces pues hasta aquí no quiero marearos más si tenéis más dudas y si queréis comentar algo pues podéis hacerlo ahora o si no bueno pues también a través de Romina lo que sea muchas gracias Lucy la verdad que es súper completo interesantísimo muchas creo que sacamos muchas dudas de encima como decía en la última parte relacionado al crowdfunding tenemos un vídeo que hicimos con goteo también en nuestro canal de YouTube que le podemos compartir que también ahí se explica cómo funciona el crowdfunding así que también y podemos así también si alguna se le ocurre bueno podemos hacer otras steps de crowdfunding particularmente porque es una herramienta muy interesante y particular pero volviendo a las finanzas éticas no sé si habéis aclarado dudas y os animáis ahora a empezar a investigar esto de las finanzas éticas y no solo por donde necesitamos dinero sino también esto ser parte de que se puede no solo en el momento que nuestro proyecto necesita el dinero sino ser parte previamente e ir conociendo las que eso digamos facilita mucho después al acceso en ese momento que necesitamos el dinero o solo para aportar otra forma de hacer estas finanzas así así que así sin más no sé si alguien tiene preguntas dudas como dije el material se va a compartir a través de un mail se van a pasar links de interés y también invitamos de vuelta a apuntar vuestros contactos para que no solo se termine aquí el contacto de la CEP sino continúe de ahora en más en este en estos espacios a través del del corchito como le decimos nosotras donde pueden dejar vuestros contactos e investigar quienes van participando en nuestros encuentros así que no sé si alguien tiene una pregunta o duda aprovecha que tenemos a Lucy un ratito más por aquí sí mucho que estudiar y es verdad que los cursos están muy bien los que se pueden tener acceso y eso y hay material también de la de refaz es accesible muchas gracias Lucy muchas gracias un abrazo muy fuerte y nada pues aquí estamos vale para lo que necesitéis un abrazo